El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo entrega de los incentivos económicos a los atletas que participaron en los Juegos para Panamericanos en Lima-Perú 2019. Pues nos da mucho gusto que estén de regreso con un triunfo muy importante para el deporte y para los mexicanos. Los mexicanos les queremos mucho, les quiere mucho la gente, sí lo saben, ¿verdad?, por lo que ustedes representan, son un ejemplo para todos los mexicanos. Y lo demostraron una vez más en esta competencia, se rompió el récord de medallas de oro y se obtuvieron muchas medallas. Y por eso vamos a darles un reconocimiento en nombre del Pueblo de México. Vamos a que tengan unas becas para seguir haciendo deporte, entrenando y que tengan ingresos para el bienestar de ustedes, de sus familiares. Parte del apoyo que se les va a entregar proviene de la Fiscalía General de la República. Es una contribución de la Fiscalía General de la República. Es la primera vez que se van a entregar recursos que han sido obtenidos, confiscados a la delincuencia común y también a la delincuencia de cuello blanco. Es el dinero que se recupera, se entrega a todos los que fueron a Perú, toda la delegación. Son 184 atletas, 46 entrenadores, ¿qué más podemos decir?, pues que le echen ganas porque viene Japón y necesitamos más medallas, más ejemplo de perseverancia, de entrega, de pasión, de parte de ustedes. Al respecto, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, felicitó a los participantes en la justa y enfatizó que son ejemplo a seguir. Agradecerles por todo el esfuerzo que hicieron, por el gran papel que desempeñaron cada uno de ustedes en sus disciplinas, en sus días de competencia y simplemente reconocerles que Lima deja marcado por mucho un hito en la historia del deporte de nuestro país y que nos hemos dado cuenta que podemos estar a la altura de la competencia del mundo. Ocupar el tercer lugar en las medallas, en el medallero general, creo que es un aliciente que nos debe empujar a trabajar mejor y que el camino siguiente ya está esperando por ustedes también. Tokio será un gran reto y para mí no me queda más que felicitarles, agradecerles su entrega, su dedicación y el gran papel que hicieron quienes ganaron la medalla y quienes no ganaron la medalla también. Un aplauso y un reconocimiento de mí para ustedes y que México tiene mucho más que hacer. Felicidades. Felicidades.